Ella está ahora ahí en un acto, en un evento donde los niños son los protagonistas, pero acordáis que ayer por la tarde la dejábamos en el Maestro Padilla en un acto donde los mayores eran los protagonistas en este caso. Y bueno, no dio tiempo a verlo en directo, pero se quedó allí para grabarlo y poder mostrarlo en lo ahora. Así que vuelvo con Virginia, esta vez en diferido. Estaba ayer por la tarde en el Maestro Padilla. Hola Alfredo, como te he prometido, me he esperado a Paola, que de esos 15 premios que había previsto, Paola Lainez, nuestra concejala de Igualdad, y tenemos a Pepe López también, el vicepresidente de la Asociación de Voluntarios Adama. ¿Cómo es la ilusión, después de tantos años que no hemos tenido este evento, cómo es volver a retomarlo? Bueno, pues yo lo he podido decir ahora mismo en mi intervención. Hoy estamos especialmente emocionados, porque cuando hemos ansiado tanto volver a poder celebrar este tipo de encuentros, esta gala que estamos celebrando, realmente lo valoran muchísimo más, después de todos estos años. Hoy es un día feliz y no queremos hablar de tristezas, pero no podemos evitar el recordar ese encerramiento que hemos tenido todo este tiempo. Así que estamos realmente emocionados. El auditorio Maestro Padilla está a reventar, no cabe un alfilé, los palcos están a reventar, y realmente esto es una fiesta, es una gala extraordinaria, que nace de nuestros extraordinarios mayores que tenemos en nuestra ciudad de Almería, que si me lo merecen, todo, absolutamente todo. Aparte podemos ver también todo el trabajo que han estado realizando hasta ahora y en estos años. Efectivamente, hoy precisamente se hace una demostración de todas sus actividades, de todos los talleres que hacen. Hemos visto un teatro con una calidad increíble para ser aficionados, tiene muchísimo mérito. Son más de 30 voluntarios los que participan y normalmente hay un total de más de 1.000 personas las que pasan por el centro de Olivero Mediterráneo todos los años. Realmente es un ejemplo de ilusión, de energía, de ganas de vivir, que nos contagian a todos y que lo que he dicho en mi intervención, yo de mayor quiero ser un mayor del centro de Mediterráneo Olivero. Claro que sí. ¿Cómo ha sido encima reconocer esos premios que has podido dar a nuestros mayores de Almería? Claro, porque es que estas familias, estos jóvenes mayores, no paran en todo el año. Que si un concurso de culinario, que si la Semana Cultural, que si la Fiesta de Lava, que si la Fiesta de la Castaña, la Navidad, los Reyes, la Semana Santa, la Cruz de Mayo, es que no paran en todo el año. Y hoy se han entregado los premios de sus concursos, de sus actividades, pues en fin, todo la verdad que es muy emotivo porque has visto qué energía, qué ilusión que le ponen a todo y es que nos contagian y es de las galas más bonitas que podemos ver, de verdad. Vamos a aprovechar que tenemos a Pepe López, el vicepresidente, para preguntar de qué manera los voluntarios pueden ayudar a nuestros mayores y de qué manera surgen las actividades. Bueno, los voluntarios, los que forman a Lama, que son todos socios a su vez del Centro de Mayores, pero que algunos eran alumnos antes. Han aprendido, como es Maribel Trujillo, como otros, que se han dedicado ya a Sevillanas y ahora se han convertido ellos ya en monitores para enseñar a los que vienen nuevos, que no saben y desarrollar actividades. Están integrados porque hay quien se mete por la mañana y está siete y ocho cursos a la tarde. Maribel Trujillo, bueno, para no mencionar a montones, el taller de memoria, que está Loli López Collado, que tiene cuatro o cinco cursos. Los martes en concreto, hasta come allí en un bar al lado porque no se va a su casa, porque por la tarde tiene... Y hay algunas actividades, sobre todo en la parte de abajo, tenemos nada más que bailes y eso está lleno. Y por la tarde son manualidades. También está ella, de monitora de pintura, de hace focucha, hace infinidad de cosas. Bueno, está lo de Tarastea Famoto, que la habéis visto, ha habido una exposición en Villa Espesa y la por lo largo un mes más, por algo sería. Pero es una maravilla, eso no lo conoce ni a nadie, ni yo lo conocía lo que era. En fin, ahí están soñando mucho y los socios ya nos reunimos para preparar ya la próxima que empieza a partir del 12 de septiembre, porque al 1 de octubre estamos... Bueno, pues hay una media de 900 el año pasado por la pandemia. Y una monitora que da a María Hernández, que estaba enferma este año, tiene la clase más de 100 alumnos. O sea que esperamos que para este próximo curso, si estamos bien y no se repite más la dichosa pandemia, pues creo que va a haber una media de 1.200 alumnos. Pues esperamos con ansia ese nuevo curso y ese 12 de septiembre. Muchísimas gracias, Pablo y muchísimas gracias, Pepe, por atendernos. Sobre todo en mitad de la gala y esperemos que la disfrutéis y todo lo que queda de gala. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acompañarnos. Muchísimas gracias. Seguimos disfrutando de la gala, Alfredo. Hasta ahora. Qué bien, qué bien. Gracias, Virginia.